Maya Farándula Un programa apto para toda la familia a través de Canal 34 y por www.telemaya.com en la web En la voz del periodista Rafael Hernández Cabrera Miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG Biografías, anécdotas, reportajes, entrevistas y todo lo que usted quiera saber de su artista favorito Sintonícelo todos los sábados a las 5 de la tarde Hoy les presentamos una interesante historia Gentiles televidentes Volvemos con su franja Maya Farándula a través de Telemaya Quiero enviar un cordial saludo a toda nuestra teleaudiencia en la Costa Sur y quienes se reportan fuera de nuestras fronteras Hoy en nuestra sección de Cantantes Nacionales les traemos una aproximación biográfica de Hugo Leonel Bacaro Un cantante guatemalteco que nació el 6 de septiembre de 1943 en la Perla de Oriente Chiquimula Hugo Leonel Bacaro un hombre de gran trayectoria de una familia de abolengo artístico En Chiquimula la familia Bacaro es conocida por pintores músicos y especialmente por dos cantantes Hugo Leonel y su hermano Ricardo que también decidió seguir sus pasos Voy a dejarlos con la primera melodía del programa en la voz de Hugo Leonel Bacaro Tu ausencia Cuando se apartan Dos corazones Cuando se dice adiós Para olvidar Dicen ausencia Te llevo Te llevo Te llevo conmigo Para que olvides Para que no sufras más Cuando se apartan Dos corazones Cuando se apartan Cuando se apartan Dos corazones Cuando se apartan Dos corazones Dos corazones Dos corazones Cuando se apartan Dos corazones Cuando se apartan Dos corazones Cuando se apartan Cuando se apartan Dos corazones Cuando se apartan Dos corazones Cuando se apartan Dos corazones Lejos, pero muy lejos, buena el pensamiento. Y triste, como un lamento, son los suspiros del corazón. ¡Ausencia! ¿Tú qué pensabas poner alivio a mi plenar? ¡Ausencia! ¿Me has engañado por lo mucho que he llorado? ¡No la puedo! ¡No la puedo olvidar! ¡No la puedo! 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 Mi tristeza Ahora que no estás aquí No tengo cielo Ahora que quiero volar Me faltan alas Cariño mío Sin el calor de tu amor Mi alma siente frío Cariño mío Y mi corazón sin tu cariño Está vacío Cariño mío Noche a noche tu recuerdo Duerme aquí a mi lado Y me encuentra el sol A tu retrato abrazado Esperando que vuelvas a mí Cariño mío Cariño mío Cariño mío Déjame llorar por ti 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 Un año después En 1967 Hugo Leonel Bacaro Hace realidad Su gran sueño De salir del país Y trascender Más allá de las fronteras Viaja a Puerto Rico La isla del encanto Fue también recibido En Puerto Rico Que Decide quedarse a radicar Nacionalizándose En Puerto Rico Pero sin perder Ese aire chapín Del que siempre se ha sentido Orgulloso De ahí Inicia su gira Para el resto del mundo El Caribe Fue su primer Encuentro Santo Domingo En República Dominicana Jamaica Cuba Pero después da el gran salto A Sudamérica Se va a Argentina A Chile A Venezuela Regresa siempre a Puerto Rico Y da el salto A la Unión Americana Allá Tenía que cantar en inglés Pero Lo hacía De una manera Excelente Voy a dejarlos Con la siguiente melodía En la voz de Hugo Leonel Bacaro Cantando en inglés A mi manera Y ahora con ustedes La estrella de nuestro espectáculo Leonel Bacaro A la luz de la luz A la luz de la luz A la luz de la luz Amén. Much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it threw without the tension. I planned each artel course, each carmol set, and I did it my way. And more, much more than this, I did it my way. Where there were times, I'm sure you knew, when I beat off, more than I could chew. But throw it out, when there without, I lay it off, and speed it off. I made it off, and I spoke all, I did it my way. I love, I love and cry. I have my fear, my shadow of losing. I love, I still subside. I find it all so amusing. I feel, I did all that, and may I say, nothing to share my way. Oh no, no not me. I did it my way. Oh, I use a man, what has he got? ¡Gracias por ver el video! 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 ni creas que el amor es bueno si no hay un poquito de dolor ni pienses que todo en la vida puede conseguirse sin ningún trabajo si no he visto quién se empieza y después con esto aprende la gente piensa cuenta y dice cosas muy diversas del amor la gente dice cosas buenas y otras cosas malas es ayer si quieres tú también te va a algún día a discutir en esa escuela de la vida tienes que aprender ay, 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 ya soy feliz porque me quieres te quiero yo porque me adoras como tú le decís porque tu amor es todo de mí ay, 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 ya soy feliz con el hechizo de tu mirar y si algún día me parezco bien yo tengo una inmensa riqueza en los dos lados de lo mío que muy celosamente guarda tu joyas de verlas para mí y te cuento lo que tú le dices tú le dices de las de tus cientos son los dos y si eres un parásito de esta gran felicidad la gente piensa cuenta y dice cosas muy diversas del amor hay quienes dicen cosas buenas y otras cosas malas es ayer si quieres tú también te va a algún día a discutir en esa escuela de la vida tienes que aprender ay, 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 ya soy feliz porque me quieres te quiero yo porque me adoras como tú le decís ay, 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 ya soy feliz porque me adoras como tú le decís en el año de 1972 se realiza en Puerto Rico el primer festival de la voz y la canción latina del mundo y el ganador fue Hugo Leonel Bacaro eso lo consolidó como uno de los principales ídolos del Caribe ya en ese tiempo se le abrían las puertas de todos lados pero especialmente Chicago y Nueva York cayeron a sus pies Hugo Leonel Bacaro inicia giras a Estados Unidos especialmente en Chicago y Nueva York pero ahí logra hacer contactos para trascender hasta el viejo mundo bueno ya vamos a seguir hablando de Hugo Leonel Bacaro pero quiero dejarlos con otra melodía emblemática de Guatemala que no podía faltar Luna de Xelajú el gran compositor quesalteco Paco Pérez en la voz inconfundible de Hugo Leonel Bacaro que en mi ser que en mi ser me viste llorando me beso y cantando mi desilusión calles bañadas de mara que fueron la cuna de mi juventud mi luna de Xelajú vengo a cantar la mi amada mi luna platada de mi Xelajú luna de Xelajú luna de Xelajú me diste inspiración la canción que hoy te canto regata con llanto de mi corazón luna de Xelajú que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar en mi vida no habrá más cariño que tú mi amor porque no eres ingrata mi luna de Xelajú mi luna de Xelajú luna de Xelajú luna que me alumbró en mis noches de amor hoy consuelas la pena por una morena que me abandó el sueño de todo cantante triunfar en México Hugo Leónel lo consiguió allá por la década del 70 apadrinado por el propio Mario Moreno Cantinflas que se impresionó con su voz de barítono él lo llevó a México donde también triunfó Hugo León del Bacaro a su regreso a la isla del encanto tuvo su participación en la televisión en el programa con amor Hugo León del Bacaro ahí también hacía sketch como actor fue actor de teatro para niños y también de teatro tradicional y es cuando contrae nupcias con la también cantante boricua Mildred dice Hugo Leónel que primero la escuchó y después la vio cuando la vio se impresionó por su belleza pero ya se había enamorado por su voz actualmente hacen presentaciones en dúo pero Hugo Leónel es un gran exponente de la música guatemalteca en el Caribe voy a dejarlos con otra melodía de otro cantautor guatemalteco que se nos adelantó en el viaje sin retorno Luis Galich quien nos recuerda vuestros pies ahora en la voz de Hugo Leónel Bacaro vuestros pies están juntos en la arena son las tres de un domingo si cualquiera tú la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera a ver nuestros pies están juntos en la arena nuestra piel habla con el sol que quema yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena caminando caminando tú vas de la mano de la mano la llevas una ola salpica al pasar son tus sueños ese beso que le das a lo lejos se oye un barco a Dios decir las sonrisas de los dos se lleva el mar pero vuestros pies siguen juntos en la arena yo en el mar hablo de ella con las olas pero vuestros pies siguen juntos en la arena si la ven díganle que yo la quiero a ver nuestros pies siguen juntos en la arena con las olas con las olas y la ven con las olas y la ven con las olas y la ven Julio Nel Bacaro sobrevivió a dos operaciones de cáncer de garganta y cuenta una anécdota que cuando él le preguntó a la doctora si él volvería a cantar la doctora con cierta ironía le dijo que usted pueda volver a cantar es como soñar con pajaritos embarazados y Julio Nel solo pensó pero no le respondió pero dice que pensó pero si Dios me dio la vida para cantar y efectivamente después de un largo tratamiento de recuperación recubrió su voz y sigue cantando voy a dejarlos con otra melodía de Hugo Leonel Bacaro es ausencia del compositor boricua Rafael Hernández uno de los mejores compositores de habla hispana esta canción que voy a cantarte ahora la aprendí cuando era muy niño y la aprendí en voz de mi padre y no falta que ya tú sabes que yo por lo menos tengo el defecto de que muchas veces canto canciones y no sé quién es el compositor todos tenemos defectos nadie perfecta y entonces hasta que llegué a Puerto Rico fue que supe que esta canción era uno de los grandes compositores del mundo que es don Rafael Hernández cuando se aparta los corazones cuando se dice adiós para olvidar dice la ausencia te llevo te llevo conmigo para que olvides para que no sufras más cuando se apartan cuando se apartan dos corazones cuando se dice adiós para olvidar dice la ausencia te llevo conmigo para que olvides para que no sufras más y lejos pero muy lejos vuelan el pensamiento y triste como un lamento son los suspiros que no sufras más del corazón ausencia tú que pensabas poner alivio a mi verdad ausencia me has engañado por lo mucho que he llorado no la puedo no la puedo olvidar después de algún tiempo sin cantar Hugo Leonel Bacaro al lado de Mildred que fue su gran soporte en esa etapa de recuperación a finales de 2018 hizo algunas presentaciones pero en el 2019 inició su gira Bacaro con amor la cual se vio interrumpida lógicamente por el coronavirus pero los dejo con una melodía grabada en su programa en la televisión boricua con los hermanos Tony y Nelly croato una pareja de cantantes italianos radicados en chicago estados unidos que fueron invitados a su programa y nos dejan esta melodía en el besar tus labios que besan solo el viento que besan que nos queremos como nadie en el vulgar sentir que nos queremos como nadie en el vulgar ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo Leonel Bacaro, el cantante chiquimulteco, que salió de Guatemala a triunfar en el Caribe, grabó varios acetatos de 45 revoluciones antes de su viaje a Puerto Rico, y uno de sus éxitos es Rosa Mía, la cual vamos a escuchar en este momento. ¡Suscríbete al canal! Te quiero brindar un nuevo amor, te quiero brindar nueva pasión, te quiero regalar mi vida. Conmigo podrás de nuevo amar, te quiero regalar mis noches. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Te quiero brindar un nuevo amor, te quiero brindar un nuevo amor, y juntos mirar un nuevo sol. Te quiero regalar mi vida, conmigo podrás de nuevo amar, amar sin temor a fracasar, te quiero regalar mis noches. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme muy feliz. Rosa Mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado, para hacerme un buen buen día. ¡Gracias!